Hola amigos y amigas, hoy vamos a dar una solución a la señora Olivia Atilano. Él tiene que hacer una escalera como mencionamos acá, muestramos en la imagen. Tiene 2 x 6 de un lado y 2 x 8 de un lado. Tiene que subir a 2.90 de altura. Bueno, ahí está muy fácil, es una escalera sencilla diríamos Olivia para que lo pueda hacer. Tiene en total, si podemos contar como 5 escalones acá, 5 acá y 5 acá, este es el escalón también, ¿no? 15 x 16 se cuenta con el arriba, subiendo arriba, bueno y sube en realidad a 0.18 con 1 casi, bueno, vos ves que es lo mínimo, 0.18, 0.36, 0.54, 0.72, 0.90, 1.8, 1.26, 1.44, 1.62, 1.80, 1.98, 2.16, 2.34, 2.52, 2.70 y 2.88. Y vos tenés 2.90, así que es un milímetro más que yo no le pongo acá porque si no se hace muy largo en mucho número, que te perdés en realidad. Así que ese milímetro lo puedes agregar vos o dejarlo o no sé, como quiera, ¿sí? Te digo que acá debajo te entra un baño prácticamente. Ahí está, te entra perfectamente el baño ahí abajo. Yo saqué la medida y, mira, acá tenés 1.44, o sea que el milímetro te entra así y acá la pileta ahí es grande porque tiene 90 centímetros de ancho, así que un baño normal, te da servicio si lo querías hacer. Bueno, Lidia, eso es tu escalera para vos, lo puedes hacer como yo muestro en los vídeos, la primera compacta y después lo escalo en aparto. Esta parte lo puedes hacer todo compacta si querés. Después acá sí que vas a hacer el baño y después hacer aéreo, todo esto, los escalones en el piso, como yo siempre hago. Hay estos últimos vídeos que lo estoy haciendo por parte para que lo vean y que es sencillo, ¿no? No tiene mucha ciencia la escalera y aguanta muchísimo. Esta es una pared, acá muestra más gruesa porque la parte de arriba tiene que ser más gruesa y la parte de abajo es más fina porque va al baño, ¿sí? Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, queridos amigos.